Mencionada antes funcionaria, seguirá ejerciendo funciones, aunque usted no lo crea, debido a que su situación, como es de ley, se encuentra en apelación. Tras la vacancia de la regidora Solange Ortiz de Ceballos, el alcalde de Cusco, Carlos Moscoso, dio a conocer que se actuó de acuerdo a ley. Como sabemos, la vacancia ayer se ha hecho en primera instancia, significa que en la segunda, quien tiene la última palabra es el jurado nacional de elecciones. La mayoría ha optado por aprobar la vacancia, porque seguramente han considerado que hay argumentos jurídicos, de derecho, como han dicho, aunque lamentan esta situación, que se ha producido casi de manera injusta, pero en mi caso, yo espero la decisión final del jurado nacional de elecciones. Según la autoridad del gobierno municipal de Cusco, la regidora, Bacada, Solange Ortiz de Ceballos, actuó de buena fe. Inmediatamente después, y si no hace la reconsideración, en 15 días tenemos que enviar los documentos, al jurado de elecciones, que tiene un plazo de 30 días hábiles, estamos hablando ya del mes de abril, probablemente, para tomar una decisión. Y en caso de confirmar la vacancia, mientras el jurado no se pronuncie, quién ha de ser quien reemplace a esa persona, ella continúa de regidor. ¿Esto debilita la gestión, señor Calderón? Pienso que no, porque sabido es, y lo han reconocido todos los regidores, y la prensa incluida, que este es un asunto de puro error administrativo. Aquí no ha habido mala fe, no ha habido mala intención. Ella es propietaria de una empresa enorme, y que le han sorprendido con una factura de 4.800 soles, con lo cual ella no se hace rica, ni ha querido sacarle ninguna ventaja, por supuesto. Entonces, este tipo de errores no deben volver a presentarse. Ha sido a inicios de la gestión, en el mes de febrero, cuando recién estábamos en la etapa de la transición, probablemente por funcionarios que desconocían que ella era propietaria, accionista de esta empresa. O si ha habido mala intención, bueno, estamos indagando eso para encontrar a los responsables. Finalmente ha descartado que podría ser denunciado por omisión de funciones, al no haber asistido a la juramentación del Comité de Seguridad Ciudadana. Yo me he justificado por razones de fuerza mayor, he tenido un representante, así que hemos estado presentes. No hay ningún problema, efectivamente. No, no, no.